hey buenas youtube una vez más de vuelta con juegos de playstation 1 si toca driver kit driver 2 back on the streets empiezo con driver 1 me acuerdo que sacaron el gta la gente flipó con el gta con el gran test auto todo el mundo alucinaba destrucción masiva robaron coches bla 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 luego esta el felony 1139 que era darte dos pies con el coche y tal igual y pues los de g software y los de reflexions debieron de pensar como seria ese gta en una perspectiva mas enfocada a la primera persona no mas de conducir tu el coche ir guay vamos en una perspectiva mas molona mas realista sacaron el driver en el que se supone que podias medio atropellar a la gente porque van mas rapidos y mas follados que nadie y en el que no puedes cambiar de coche las misiones osea no te puedes bajar del coche y cambiar pero en el que tienes que cumplir ciertas misiones en un tiempo establecido y demas osea que mas o menos pues es al estilo gta porque tenias casi esas mismas pautas no solo que gta tenia mas sin libertad pero pues eso que era libre eleccion gta tenia su vista panoramica desde lejos y esto tenia su vista en tercera persona podias poner tambien la vista en primera persona osea conducias el coche en primera o en tercera persona hacias misiones como un cabron y te lo pasabas muy bien porque tenia un modo historia bastante chulo eh? yo lo tengo completo con manual de instrucciones muy bonete y en su cajita y tal apenas que lo compre lo compre perdon lo compre ah mi complal pues eso lo compre todo en ingles osea que el juego creo recordar que estaba en ingles tambien pero bueno luego vino el 2 mas fullero ya te podias bajar del coche podias hacer mas cositas creo que te podias bajar del coche no se este no lo tengo tan tan en la memoria si tuviera que tener en la memoria todos los juegos que tengo me parece que jodido lo llevo aunque estaba mas mas ampliado no? mas bonito consta de dos discos tengo la caja rota su manual con publicidad de juegos tootman de la play 2 muy bien pues el platinum sus dos discos uy perdon hay sus dos discos no se esta esta guay no? driver vamos a acabar en el driver 3 para play 2 y xbox no ese no lo tengo yo tengo driver 1 y driver 2 que bueno juegos de coches no? asi en plan misión zicas y tal entretenidos para pasar un buen rato sias que no esto es para que mister amaru se de cuenta de una vez de que no me olvido de el de que sigo sacando mi coleccion aunque haya estado el mes de junio y parte del mes de mayo casi sin sacar videos pero no me olvido de todos vosotros sigo estando aqui eh eh seguir haciendo videos de reviews asi rarotas mas que nada es enseñaros los juegos y deciros de lo que me acuerdo de ellos porque casi no los juegos ultimamente ando enfrascado en el Devil May Cry 4 que me lo he vuelto a coger en el Assassin's Creed y en el Fallout en el Fallout 3 asi que lo que va surgiendo chaches espero que os interesen las colecciones estas como veis toca la D para el proximo duke nuke land of the babes osea que sintonizad y ya sabéis estimadme mucho y adios